que no le había conocido, amén, y por eso yo me siento muy feliz, me siento contento. Yo no sé si usted, al igual que yo, siente este gozo cuando usted conoce a alguien que era su hermano y usted no le había conocido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, quiero predicarme, volvemos unos cuantos minutos, procesos que producen gloria. Tómpenle el que está a su lado, dígale procesos. ¡Procesos! Que producen gloria. Yo estoy más que seguro, y quisiera decírselo a usted, si usted no está seguro todavía, que si usted está vivo hasta hoy, amén, a pesar de tantas pruebas, de tantas guerras, de tantas batallas, de tantos problemas, de tantas adversidades, de tantos quebrancos, de tantas lágrimas, amén, que usted ha atravesado, amén, de repente, es porque hay un propósito de Dios en su vida. La palabra propósito viene de una palabra que significa el deseo o la intención de hacer algo o dejar de hacerlo. Y de repente, cuando Dios tiene un propósito... ¡Me está fallando! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito es el nombre de Cristo! ¡Gloria a Dios! Y hablo de que es el deseo, amén, o la intención de hacer o dejar de hacer algo. Por eso el salmista David en una ocasión, de repente, habló y dijo, Dios cumplirá su propósito en mí. En otras palabras, lo que está diciendo David, a pesar del quebranto, del proceso que estaba experimentando, dijo, el deseo de Dios hacia mi vida, va a entrar en función o tendrá un cumplimiento. ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? Nosotros tenemos... Agárrenme el micrófono que la vida está... ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? O sea, hablamos de este deseo. Yo estaba predicando en una confortunidad y también fue a capela. ¿Cuánto alaban el Señor? ¿Cuánto alaban el Señor? Y dice que yo a capela no puedo predicar mucho. Y quizá usted diga, no, varón, porque antes se predicaba sin micrófono. Digo, gloria a Dios por los hermanos que predicaban sin micrófono. Pero el hermano que está predicando hoy no es Pedro, es Víctor Silva. Pedro tenía dos pulmones y yo tengo uno solo. Pedro no tenía punto y yo tengo 476 en el cuerpo entero y tengo cinco disparos en el cuerpo. O sea, la condición de Pedro y la mía actual no es la misma. ¿Cuánto alaban el Señor? Gloria a Dios. Basta su manita, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablo de intención, hablo de deseo, y yo sé que la intención de Dios, como dice la Biblia, o el pensamiento de Dios hacia nuestras vidas, es de bien y no de mal. Señor, necesito que usted entienda esta tarde que si hoy todavía usted respira, si hoy usted está vivo, es porque el deseo y la intención, el propósito de Dios todavía está en función. Quizá Dios ayer te dio una palabra y hoy a ti se te olvidó. Pero la palabra que Dios estableció sobre ti todavía, Dios dice, está en función. Si a mí se me ha olvidado, a mí no se me ha olvidado. ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? Gloria a Dios. Según Dios tiene diferentes tipos de formas de Dios revelarse al hombre. De una a otra forma habla Dios al hombre. Yo digo que Dios tiene multitudes de formas de Dios revelarse a la vida del creyente. Quizás a uno se le revela de una forma y a otro de otra forma, a otro de diferentes maneras. Dios le habla al hombre. ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? Pero yo también quisiera decirle que Dios tiene multitud de ocasiones de Dios revelarse al hombre. Dios aprovecha momentos específicos para Dios revelarsele a tu vida. ¿Cuánto alaban el Señor? De repente Dios espera que Moisés, este prófugo de la justicia egipcia, y Moisés esté en un monte. No por una casualidad, sino por una determinación, amén, del cielo hacia la vida de Moisés. Y de repente Moisés se encuentra en este monte. Quizás Moisés estaba buscando una naranja porque tenía hambre. O un guineo o una banana. O una guanábana estaba buscando a Moisés en el monte. Quizás decía, tengo hambre. Y buscando la guanábana de repente se le manifiesta. Dios en medio de una salsa que ande, y esta salsa no se consume. De repente esto llamó la atención a Moisés. Porque todo lo que viene de Dios llama la atención a los hombres. Amén. Amén. Alabanza al Cordero de Dios. Moisés quiere ir a ver aquella gran visión. Aquello que ella está escuchando. Alabanza al Cordero. Y comienza a caminar para adelante. Y Dios le habla a Moisés. Le dice, conozco tu intención. Por lo tanto, quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Alabanza después de este día. Desde ese día, Moisés comenzó a caminar rumbo a su destino profético. Dios sembró una palabra. Puso a Moisés una misión. Dios le dio un legado a Moisés. Y yo vine a hablar con gente que Dios ha depositado sobre ellos. Una carga. Dios le ha dado un legado. Hay algo que tú tienes que hacer. Y te has tirado en el enebro. Y has dicho, no lo voy a hacer. Has dicho, no tengo la fuerza suficiente. No puedo. Moisés dijo, soy tartamudo y yo no puedo hablar. Pero antes de Dios hablar con Moisés. Ya Dios sabía lo que iba a hacer con él. Porque Eremías también dijo, yo no puedo porque soy un niño. De repente Dios le habló. Y le digo, no digas que eres un niño. Porque donde quieras que yo te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que yo te diga. Escuche esto. Estamos viviendo en un tiempo que la gente le está diciendo a los demás lo que ellos quieren escuchar. Y no lo que Dios le está mandando a decir. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tocale a alguien y dile, no te venimos a decir lo que tú quieres. No te venimos a decir lo que tú quieres. Sino lo que tú necesitas. Sino lo que tú necesitas. Dile, sino lo que tú necesitas. Sino lo que tú necesitas. De repente... Antes, humanita, diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces Dios le habló a él y le dijo, no. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te había conocido. Antes de que naciese, te había santificado. Traducido en el original hebreo quiere decir algo, alabanza al cordero, que fue apartado. Algo que en medio de una multitud fue escogido. Esto es lo que Dios le está diciendo a Jeremia. Pero quiero terminar y seguir el transcurso de la palabra que Dios quiere establecer sobre ti. De repente Dios habla a un hombre llamado Samuel. En esta ocasión el muchacho estaba joven. El muchacho estaba en el templo. De repente Dios se le revela. Cuando Dios se le revela, comienza a hablarle por medio de voces. De repente despierta y va donde él y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llama? De repente él le dice, yo no te estoy llamando. Vé, vuélvete a acostar, que yo no te llamo. De repente vuelve la voz de Dios. Se levanta Samuel y vuelve donde él y. Él y le digo, no te he llamado, vuelve a acostarte. A la tercera vez él y se dio cuenta de que Dios estaba hablando con el muchacho. Pero algo me llama la atención a mí. Es que Dios trató con Moisés en medio de una salsa. Pero, aleluya, Moisés está viendo de dónde está saliendo la voz. Moisés sabe que la voz de Dios está saliendo por medio de una salsa. Pero de repente Dios le está hablando a Samuel. Y, aleluya, Dios le abre y Samuel no sabe de dónde sale la voz. Hay dos principios aquí, es muy poderoso. El primero es que Moisés está viendo de dónde sale. Pero Samuel no está viendo de dónde sale. Es muy fácil caminar por lo que tú ves. Aleluya, lo difícil es caminar por lo que tú oyes y lo estás viendo. Aleluya. Déjame decirte que no somos una amenaza para el infierno. La gente que camina por vista. Porque el que camina por vista es muy fácil caminar. Cuando yo estoy viendo lo que yo creo. Lo difícil es yo caminar diciéndole al sistema. Aunque yo no vea lo que yo creo. Yo podría seguir creyendo. Aleluya. Un 5 a diablo, levántese. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Al diablo no le tiene miedo a la gente que camina por vista. Sino a la gente que camina por fe. Porque la gente que camina por fe me dice diablo aunque yo no esté viendo y yo sigo creyendo. El diablo te dice Dios no lo va a cumplir. Y tú le dices yo creo que Dios lo va a hacer. ¡Alargo los iguales este día! Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Alabanza el Cordero. ¿Por qué, por qué? Porque hay una ocasión que tú estás viviendo tu realidad Pero es muy distinto a tu realidad Que es lo que Dios ha dicho Tú tienes dos historias Tú tienes una realidad y una verdad La realidad es lo que tú estás viviendo La verdad es lo que Dios estableció sobre tu vida Es la fe, no obvia la realidad Es verdad que hoy yo estoy en un proceso Es verdad que hoy yo estoy en un quebranto Es verdad que hoy yo estoy atravesando un momento doloroso Pero mi realidad, aleluya No va a permanecer todo el tiempo Porque en mí se va a manifestar Lo que se llama la verdad ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dile, yo voy rumbo a mi verdad Dile, dile, dile ¿A cuánto un poco que yo voy rumbo a mi verdad? Yo voy rumbo a lo que Dios ha dicho de mí Yo voy rumbo a mi destino profético Porque si Dios lo dijo, yo lo creo Si Dios lo habló, yo lo sigo creyendo Y después quedó despacito sobre ello una palabra Hay gente que porta una palabra de Dios Y al menudo la han fallado Han creído que a Dios se lo he olvidado Y yo te vino a decir en esta tarde Sigue caminando, párate de ese negro Coma y bebe porque largo camino te resta Este asunto no termina donde tú quieras Porque tú no dependes de ti mismo Tú dependes de mí que te llame Alábalo si puede en este día Alábalo si quiere vivir en esta hora Abre el sabor de la alemán y al que viene el rey Así que juega, así que bebe Porque tiene que recorrer largo camino Hay gente que el infierno le está haciendo guerra El infierno ha querido detener su ministerio El infierno ha querido detenerla Por su apósito de Dios en su vida Ha tenido guerra toda esta semana Hasta para ir a la iglesia Hasta para llunarlas Hasta para adorarlas Hasta para donarlas Lábalo si puede en este día Que el diablo ha cometido un error Y esa vez que, que te debo llenar Te debo quitar Te debo quitar Te debo quitar Y esta es ahora El Espíritu Santo te dice Sobre el término de nuestra vida Así que, no olvides que te ayudes Que te debo quitar Que te debo quitar Que te debo que temba Siempre Siempre Ya Druck ¡PandoIndia! Sí Siento la gloria De Dios Bar 품 orientando Con Copa Visitando Dos Hombre Quién strength he def F tsunami Sep frequently Oh gracias Señor, oh gracias Señor Escucha una voz que me dice, si Jehová Dios lo determinó, ¿quién lo impedirá? Haz dos a alguien y dile, si Jehová determinó hacerlo, ¿quién lo ha impedido? No, 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 salúdalo, dile si Jehová determinó hacerlo, ¿quién lo ha impedido? Dile, dile, dónalo, pero salúdalo el que está a tu lado y dile, ¿quién va a impedir? Dile, si Jehová lo determinó, dile quién lo ha impedido, su alma cae y corazón. ¿Quién va a impedir que la poder de Dios se manifiesta en ti? ¿Quién va a impedir que la mano poderosa de Dios, obre a favor de tu matrimonio? ¿Quién va a impedir que Dios cumpla lo que Dios se manifiesta? Gracias a Cristo, gracias a Dios, aleluya. Esto necesita los tres guerreras y guerreros que digan que la mano levantaba, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Yo voy a seguir confiando! ¡Yo voy a seguir esperando! ¡Aleluya! ¡Volviarga, te adora a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Y Dios! ¡Somos un momento para revelarse en la Jacob! ¡Es un momento de persecución! ¡Porque Dios tomaba momentos de persecución! ¡Los momentos de persecución que tú tienes son permitidos por Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estos capítulos 8 dice la Biblia! ¡Que se levantó una gran persecución contra la iglesia! ¡Y cuando se levanta esta persecución contra la iglesia! ¡Entonces se cumple lo que Dios le había determinado con ello! ¡Aleluya! Porque en el capítulo 1, verso 8, Jesús habló con ellos antes de su abyección al cielo, antes de su levantamiento, y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis tentivos en Jerusalén, en Samaria, en Judá, en todo, aleluya, y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron tranquilos, cuando todo está bien, la gente se queda normal. Hay gente que cuando está bien no se prende, ¿sabe qué es lo que los prende? El proceso los prende, alabanza el Cordero, y esto comenzó acá, y Dios mirándolos del cielo, y Dios, ah, ustedes no se van a mover, les voy a levantar una gran persecución, y les levantó una gran persecución, y los que estaban tranquilos en Jerusalén, tuvieron que salir por toda la tierra, hay banderas, la gracia del Evangelio, y de repente Jacoba viene de una persecución, Esaú lo está buscando para matarlo, porque yo veo un montón de gente que no viene a la iglesia, ni que porque lo señalan, ni que por una crítica, ni que por una murmuración, gente descarriándose, ni que porque alguien no criticó, ni que se descarrea por una crítica, nunca conoció a Cristo, y no es que es el reino para siempre, y qué importa que no te saluden, si no te saluda, saluda a los puros, y de repente, viene de una persecución, diga conmigo persecución, y quizás, dice la Biblia, en Génesis capítulo 28, verso 10, que se le había puesto al zorro, en otras palabras, llegó la noche, y cuando llega la noche, de repente, Jacob que viene de una persecución, quiere descansar, y cuando quiere descansar, cuando usted llega a su casa, lo primero que usted busque es una almohada, para usted poder recortar la cabeza, a la gente que va a los montes, de repente, siempre para acostarse, se pone unos zapatos, algo cómodo en la cabeza, usted sabe que usted va al monte, se quita los zapatos, se los pone en la cabeza, y se tira en el piso, usted tiene que mantener la cabeza como en algo como encolchado, algo que no sea tan duro, pero de repente, el hombre viene de una persecución, y quizás, usted ha atravesado estos momentos, que usted viene de una guerra, y le dice, Señor, líbrame de esta guerra, y en medio de la misma guerra, Dios te permite que venga otra, y tú orándole a Dios, sácame de esta batalla, y en medio de la misma batalla, Dios te permite otra batalla, dale la mano a alguien, y le dice, te van a calentar el horno siete veces más, si no te lo calientan siete veces más, hay uno como, 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 como personaje de arriba, que ven, dale en el horno, dile, que me lo calienten, si no te lo calientan siete veces más, si no te lo calientan, ay, papá, si no te lo calientan siete veces más, oh, gracias, Cristo, aleluya, y de repente, usted quiere descansar cuando viene de trabajar fatigado, usted quiere una almohada, pero de repente, Jacó estaba fatigado, y cuando está buscando algo para recortar su cabeza, de repente, no encuentra una colcha, no encuentra una rama, lo que encuentra cerca de él, es una piedra, cuando se pone la piedra de cabecera, hermano, usted cree, que usted va a dormir tranquilo, usted cree, que usted va a reconsiderar el sueño con una piedra de cabecera, por más sueño que usted tenga, hermano, es incómodo, y hay momentos que Dios permite los tiempos de la incomodidad, para Dios manifestar su gloria sobre tu vida, hay momentos que tú te sientes incómodo, que quieres salir corriendo, y Dios dice, sal corriendo, que te voy a salir al encuentro, a la hora que puede, en el terreno, a la luz del cordero, y de repente tomó la piedra, y comenzó a dormir, quizás, para alguien es incómodo, dormir con una piedra de cabecera, porque hay momentos incómodos, hermano, que tú no puedes ni dormir, hay momentos de proceso, hermano, que tú no puedes ni reconciliar el sueño, hay gente que no duerme, porque debe 20 pesos en el colmado, 20 pesos en el esquí, y no puede reconciliar el sueño, pero que me gusta a mí de David, David dijo en el Salmo 3, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que dicen, para mí, no hay salvación en Dios, pero me sorprende algo, que cuando los adversarios se multiplican, también se multiplica la tristeza, el quebranto, las lágrimas, el dolor, alabanza el cordero, y de repente David dijo, se han multiplicado, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, a la lucha, pero de repente David se posicionó, y Dios, pero le tengo una noticia, Dios va ese escudo alrededor de mí, Dios va mi gloria, y el que levanta mi cabeza, escuche esto, lo que le estoy diciendo, a David no le quitó la guerra, Dios se le aumentó la guerra, para que, porque es muy fácil, usted recibir paz cuando llega la bonanza, coño, todo está bien, cuando todo está hermano color de rosa, y Dios a alguien le está diciendo, yo no te voy a sacar de la prueba, yo te voy a ti a enseñar, a tu recibir paz y confianza, en medio de la turbación, en medio de la agonía, en medio del quebranto, en medio de la desesperación, los vientos estaban azotando la barca, las aguas se estaban metiendo adentro de la barca, y mientras Pedro, Jacobo, Juan y estaban turbados, de repente Jesús dormía y roncaba, aleluya, lo que para ti es un tormento, Jesucristo le da sueño, alabamos a los hijos en este día, en otras palabras, mientras ellos estaban turbados, Jesucristo estaba descansando, no está la palabra del Señor en esta hora, dale la palabra a alguien, y el escrito te va a enseñar, a descansar encima de la tormenta, a tener paz encima de la tormenta, porque hay gente que cuando Dios nos permite, que atraviesen un proceso, tienen a Dios en tela de juicio, le meten presión a Dios, de que tú no me vas a sacar de esta guerra, tú no me vas a sacar de esta batalla, no te voy a adorar, a nombre de ti no me vas a decir nada, tú no me vas a sacar de este desierto, no voy para la iglesia, y Dios se queda así muerto, risa, y si a no te dicen que tú no vas para la iglesia, tú te pierdes tu bendición, yo estoy bendecido, y va a estar allá señores que todos, hay gente que trae sillas, hay gente que no voy a ir, ya voy a quedar, y no voy a llorar, y no, y déjame llorar, y déjame llorar, y dónde están esas gentes, aquí, ahí, tan cerca o aquí, gloria a Dios, haciéndoles la fiesta a Dios, así mismo estaba David, haciéndole rabieta a Dios, y que tú no me vas a bendecir, y que es lo que pasó, y de repente usted lee el Salmo 40, ¿sabe lo que pasó en el Salmo 40? la Biblia dice pacientemente, espere que va, y él se inclinó a mí, usted siempre le predica eso, para darle paciencia a él, y que esté paciencia como David, pero cuando usted sigue leyendo, dice la Biblia, me hizo salir del pozo de la desesperación, amén, aleluya, aleluya, del pozo, ¿de dónde? del pozo, por entonces, antes de recibir la paciencia, primero estaba desesperado, y en un pozo, estaba bien desesperado, yo me imagino la rabieta que hizo David, ¿sabe qué le pasó con David? que David tuvo que sentarse, y le dijo, mira, mira, lo único que te queda a ti es sentarte, tú no tienes otra opción, sentarte y esperarte obligado, hay gente que tiene que esperar, y digo, obligado, eso fue lo que dijo David, pacientemente me senté y esperé, porque en otras palabras, Dios le está diciendo a David, no es cuando tú quieres, es cuando yo quieras, porque hay gente que quiere la bendición, en el día que yo quiera, a la hora que yo quiera, en el lugar que yo quiera, mira, tú estás equivocada, tú estás en el peor lugar, en este lugar, tú nos mandas, aquí la mamá en duro solo, y ella la dio, y le da la bendición, el día que quiera, a la hora que quiera, y te la manda, si tú eres un gobernado, si aquí hay otro gobernado, se le acabó su gobernadismo, y que hay gente que quiere ser gobernado, si acabó de usted gobernarse usted mismo, usted lo va a gobernar Dios, y la cosa Dios la hace cuando él quiera, Dios es punto, a Dios hay que esperarlo, haga lo que usted quiera, usted quiere que Dios le dé un patasio, y le rompe dos copillas, a que usted le va a poner una querella, Dios rompe copillas también, ¿cuánto la vaya al señor en esta hora? Dios la duro, Dios la duro, Dios la duro, mira, a mí me dio cinco tiros, y me trajo con un pulmón, con la mano derecha aliciada, y el pie izquierdo también, a la mano de mi puerta, en esta hora, a mí me parece que por mí, tenía una sierva durando, cinco años orando por misericordia, y yo no vine por misericordia, y la sierva cambió la oración, y dijo, tráemelo agolpeado, y tráemelo en una camilla, y Dios le dijo, así, o a mí así, entonces Dios la viene a traer en una camilla, a la mano de mi puerta, en esta tarde, que si tú lo estás orando, diga adiós por tu esposa, y que el señor viciricordia, señor viciricordia, y por tus hijos, cambia la oración, dile Dios, entra de amasazo, rompele dos costillas, rompele los dientes, tráemelo agolado, tráemelo herido, porque hermano, es mejor así hermano, ay mira, mira como te estás poniendo serio, mire yo prefiero que me lo agolpe, Dios y que me lo salve, y que me lo agolpe, Dios y que me lo lleve para el infierno, amén, ay amalo, y el que hace la herida, también la cura, y el que hace la chara, también la venda, y el que hace la chara, también la venda, pero Dios, Dios mío, ay, gracias, Dios mío, dile, orale a Dios, que Dios también tiene un bate, y da duro, y da duro, y da duro, ay cuando Dios baje ese bate, con esa fuerza, orale a Dios, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero que todos mis hermanos se salven, aunque se salven por si, o así, o es mejor tener que adorando a Dios tu y yo, que en una discoteca bailando de pobo, y que te llegue el diablo, yo prefiero verte tu y yo, como tú estás, en mi, en mi historia, prefiero verte tu y yo, y que venga una discoteca, y que venga el diablo y te lleve, tu y yo, pero que te salve Cristo, la oración de tu diablo, y que te salve tus manos para arriba, y que te salve el diablo, gloria a Dios, santo eres Jesús, gloria a Dios, y de repente, Jacob, se duerme, se duerme Jacob, y comenzó a dormir, y lo primero que Dios le revela a Jacob, es una escalera, pero de donde viene Jacob, de una gran persecución, si Jacob está bajo persecución, Dios lo hizo dormir, luego le muestra una escalera, la escalera, es el símbolo de la conexión, entre Dios y los hombres, y Dios le está diciendo, en medio de tu persecución, yo estoy contigo, gloria a Cristo,